Hola amigos de su ganadería tropical, paso a paso, ¿cómo les va? Siempre es un gusto estar con ustedes, siempre lo saboreamos mucho, estar todos los miércoles, todos los sábados compartiendo con ustedes estos interesantes programas. El día de hoy tenemos un invitado muy interesante, recomendado por la doctora Carolina Fonseca y ya lo tenemos aquí. Es el doctor Luis Miguel Borrán Sandoval. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido aquí a ganadería tropical paso a paso antes de dar paso a los saludos a nuestros amigos regenerativos. ¿Cómo le va doctor? Muy buenas tardes. Hola doctor Leopoldo, muy buenas tardes acá desde Colombia. Un gran abrazo para ti y pues todos los seguidores del canal de ganadería tropical paso a paso. Muy contento, muy complacido de la invitación que ustedes me han hecho y bueno, esperamos cumplir todas las expectativas frente a este bonito tema. Perfecto doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, queremos saludar a todos los amigos regenerativos. Ya veo muchas personas conectadas, usted tiene muchos contactos en todos lados, ya vamos a leer su interesante currículum, aunque resumido, porque vemos que su currículum es muy amplio, pero vamos a comentar lo más concreto. Bueno, queremos darle la bienvenida a Franklin Muima, siempre está desde muy temprano tratando de ver el programa y hasta aquí un saludo cordial desde San Mora Chinchipe, también Luis Fernando García desde Colombia, Francisco González desde México, Alcidia Saldaña desde Panamá, desde Chiriquí, Teddy Mesa, Maza desde Ecuador también, nos acompaña Bernardo Cheza desde Veracruz, México, el doctor José Ramón Cosio, excelente, también está por ahí. José Giovanni Martínez, José Giovanni Martínez Zambrano desde Tunja, debe ser conocido suyo, doctor Iván Camilo Henao, también desde Tunja, Colombia, excelente, muchas personas se están conectando, veo que hay bastantes personas ya conectadas, muchas gracias a todos. Edwin Paez también nos está saludando, vemos aquí, vamos a ver a quién más tenemos por aquí, Otto Díaz también nos saluda, Héctor Rivera desde Colombia también, Pedro Llovera nos está saludando también, Fernando Brito desde aquí, Ecuador desde Calceta, el compañero de la Universidad de SPAN, muchas gracias. Anderson Alcidia también desde Tosagua, el doctor Juan Luis Cedeño también desde aquí, desde Ecuador, desde San Vicente nos saluda, Álvaro Camargo desde Panamá, bueno hay muchas personas como usted puede ver, José Gabriel Luna también desde Tunja nos está saludando, José Rodríguez, Régulo Andrade, Fernando Arteaga, José Gabriel Luna, José Rodríguez, Carlos Enrique Londoño, bueno muchas personas, Carlos David, Juan David Arias, Charlie Moncayo, bueno un sinnúmero de personas se han conectado, Fernando Arteaga también infaltable, bueno muchas gracias a todos los que se han conectado, ya estamos listos para empezar, pero queremos conversarles algo del currículum vitae del doctor Luis Miguel Borraz Sandoval, es sotecnista, somos colegas, somos sotecnistas, doctor, él es un especialista en producción animal, especialista en ecología, máster en desarrollo rural, PhD en ciencias veterinarias de la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, interesante experiencia, docente de planta de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, excelente, área de trabajo en sistemas alternativos de alimentación animal, un tema muy interesante y bueno ya vamos a empezar directamente con la programación, así que ya tenemos, vamos a cambiarnos a la presentación para irla viendo, mientras nuestros amigos ya de Ganadería Tropical Paso a Paso se conectan, yo creo que se han conectado un poquito más, vamos a dar los últimos saludos a ver quién más se conectó, vamos a ver, bueno, Charlie Moncayo también, muchas personas, Jaime Fajardo desde Venezuela, Lucía Job también, desde Colombia, Angélica Paola Rodríguez desde Boyacá, Colombia, bueno, mucha influencia del doctor Luis Miguel, así que ya estamos listo, ponga la presentación a modo de presentación, que no está completa la pantalla, por favor, doctor, también está Donaldo Rodríguez, que también nos está saludando, póngala directamente a modo de presentación para que se vea más amplia, por favor. Ahí está, ahí sí, ahí sí, ahí sí está completo, bueno, Bulmaro Pelagio también nos saluda desde Guerrero, México, muchas gracias a todos por conectarse, Nilsson, Alberto Córdoba, bueno, hasta ahí llegamos los saludos y ahora sí, vamos con usted, doctor, los micrófonos de Ganadería Tropical Paso a Paso son suyos y lo escuchamos en este interesante tema, adelante. Polo, muchísimas gracias, reitero un saludo especial para esa gran audiencia que tenemos en estos momentos. La invitación específica del canal de Ganadería Tropical Paso a Paso, pues me planteaba alguna opción y yo les decía que realmente el área de trabajo, la que he venido desarrollándome en los últimos 10 años, pues ha sido básicamente en el desarrollo de una tecnología que es la fermentación en estado sólido, de la cual, pues obviamente voy a hablarles hoy, mostrándole como una gran alternativa que puede llegar a ser para utilización específicamente de residuos de cosecha y es por eso que he querido centrar mi charla específicamente en esto, en los residuos de cosecha como una alternativa para la alimentación animal, realmente lo que quisiera, pues básicamente sería, primero que todo, pues voy a hacer una pequeña introducción para posteriormente hablarles un poquito sobre la tecnología como tal y centrarme quizás en unos trabajos específicos para que ustedes puedan llevarles una mejor idea de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos planteando nosotros. Muchísimas gracias y bueno, vamos a arrancar a ver. Realmente uno de los grandes inconvenientes que se tiene, especialmente, yo estoy ubicado, por ejemplo, en la zona del altiplano cundiboyacente, cundiboyacense, en el centro del país, en Colombia. Nosotros, pues obviamente es un departamento que es gran productor de papa especialmente y pues algunos otros productos, no quiere decir que solo sea de clima frío y aprovecho la oportunidad para decirles que de pronto no, esta tecnología no está aplicada solamente al ejemplo que les voy a dar a ustedes que es la papa, pero realmente hay muchas oportunidades para hacerlo. Lo hemos hecho en frutas, hemos hecho en gran cantidad de residuos de cosecha que cuando yo hablo de un residuo de cosecha específicamente estoy hablando es de la posibilidad de utilizar, como su nombre lo que no tiene valor comercial realmente. Muchas veces tenemos en el caso nuestro, por ejemplo, cierta estacionalidad en el cultivo, entonces, pues hay épocas en que desafortunadamente existe una gran abundancia de papa y eso hace que para los productores, desafortunadamente el mercado disminuye sensiblemente la venta, pues el costo del producto y eso hace que pues su rentabilidad se vea sensiblemente afectada. Realmente cuando nosotros hablamos de residuos, pues pueden haber de muchísimos tipos, cierto, fibrosos como las cañas, los tamos de los cereales, por ejemplo, hay residuos que son netamente energéticos o como las frutas, por ejemplo, hay muchos raíces, tubérculos que tienen esa doble posibilidad, que tienen una buena proteína, pero también tienen una magnífica energía, tenemos residuos, lo que se determinan como residuos suculentos, es decir, que tienen una gran cantidad de agua, cierto, presente, y eso pues dificulta y específicamente cuando nosotros estamos formulando raciones para animales, entonces todo eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, lo primero que debemos tener en cuenta es esto, ¿qué tipo de residuos tenemos? Ok, eso es algo muy, muy importante para empezar a pensar cómo podríamos nosotros alimentar a nuestros animales. Adicional a eso, un segundo ítem sería la producción, cierto, hombre, yo tengo disponibilidad todo el año de ese producto o simplemente es una cosecha al año, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo muy interesante con los residuos de la cosecha de la pera, pero pues hay una dificultad que prácticamente solo tenemos una cosecha al año, entonces las opciones son magníficas en ese sentido y de pronto por el tiempo por lo menos en que tenemos para utilizar la cosecha, pues podríamos utilizarla, porque es que si no, pues desafortunadamente no tiene otro valor distinto y terminamos seguramente simplemente desechando eso, ¿ok? Es importante ver los rendimientos también por hectárea, ¿por qué? ¿Por qué digo rendimientos por hectárea? Porque realmente hay algunos autores y la misma FAO donde dice que podemos fácilmente llegar al 30% de la cosecha que se considera como un residuo, que se considera muchas veces cuando se, en la calidad del producto, entonces lo que en muchas zonas son las segundas, las terceras, es decir, las primeras como tal son los que tienen mayor valor desde el punto de vista económico y de ahí en adelante desafortunadamente, pues muchas veces ni siquiera tienen comercialización, ¿ok? Es importante también ver el origen, claro, porque lo que nosotros le estamos apuntando es que utilicemos recursos locales, ¿cierto? La alternativa está en eso, porque si yo tengo que traer de otra zona geográfica del país esos residuos, pues seguramente los costos de los fletes y demás, pues ya no será tan atractivo para poder trabajarlo como tal, ¿ok? Y otra cosa importante, especialmente cuando se habla hoy de algunos productos de tipo agropecuario, y específicamente tenemos como la soya, el maíz, bueno, lo que se está hoy utilizando especialmente en biocombustibles. Nosotros históricamente hemos competido alimentación humana versus alimentación animal, pero existe hoy un tercer actor muy importante, un tercer actor que es, por ejemplo, los biocombustibles, ¿cierto? Que generan una competencia altísima por ese tipo de materias primas, y si pensamos en el maíz o en la soya, que pues obviamente son materias primas básicas para especialmente la elaboración de alimentos concentrados comerciales, pues obviamente por eso se ve reflejado no solo la escasez y por ende, pues los altos costos en general. ¿Qué pasa con los residuos? Realmente los residuos prácticamente podríamos resumirlo que solo tienen estas rutas. La primera de ellas y la mejor podría llegar a ser que pudiese llevarse a un compostaje, ¿cierto? Y que convertir esos residuos en materia orgánica disponible para el suelo, abonos orgánicos básicamente, ¿ok? Ese, vuelvo y les digo, ese sería el mejor escenario que podríamos tener específicamente para eso. Pero desafortunadamente, a veces por volumen y demás, pues los productores no tienen una alternativa distinta, sino por ejemplo enterrar el producto, ¿sí? O en el peor de los casos, dejarlos en el campo en donde se realizó la cosecha, con todas las dificultades que eso significa, especialmente de tipo sanitario, porque en últimas, pues estamos dejando todo el caldo de cultivo para multiplicación de plagas y demás, que pues desafortunadamente, a veces por no tener el conocimiento, termina siendo realmente un problema muy grave para los agricultores y demás. Otra opción, desafortunadamente, ambientalmente no muy recomendable, pues es la quema. Se da muchísimo cuando en la recolección de las cañas del maíz, en los tamos de los cereales y demás, pues que no se les encuentra una opción diferente, ¿cierto? Y simplemente se queman en el sitio del cultivo, o como vemos en la fotografía, pues simplemente eso se recoge y se quema. Todos sabemos que las quemas tienen unos problemas bastante significativos, especialmente con el suelo. Hay trabajos donde dicen que la temperatura que puede llegar a tener el suelo en una quema puede llegar a los mil grados centígrados, lo cual, pues desafortunadamente estaría generando un problema grandísimo, especialmente a nivel de esa microflora y microfauna presente en el suelo como tal. Y finalmente, en el mejor de los casos, pues es utilizar esos subproductos en la alimentación animal. Digo en el mejor de los casos, porque pues obviamente, por lo menos se da un valor agregado como tal al residuo de la cosecha, pero hay limitaciones. Normalmente hay limitaciones, es porque normalmente se utilizan en fresco, ¿verdad? En el caso específico de la papa, de lo que les voy a hablar hoy, pues todos sabemos que nuestras vacas y demás lo consumen, por supuesto que sí lo consumen, pero hay unas limitantes, especialmente desde el punto de vista nutricional. La papa es muy rica en almidones, sí, pero también hay que tener en cuenta que esos, ella tiene unos factores antinutricionales, pues que obviamente no es el ideal específicamente para alimentar nuestros animales. Hay presencias de solanina, chaconinas y demás, que cuando hay esa acumulación, los animales presentan toxicidad frente al uso. Por eso se limita, por eso obviamente hay dificultades cuando nosotros trabajamos con la papa en fresco, por ejemplo. Es para darle simplemente un ejemplo, pero la gran mayoría de los residuos hay que tener mucho cuidado con eso, y es precisamente cuáles podrían ser las limitaciones que se tienen. Otra cosa importante es que la gran mayoría de estos residuos o son altamente fibrosos, o en el caso de la papa, pues muy suculentos, tienen una cantidad inmensa, fácilmente supera el 90% de agua. O sea, entonces eso hace que en el consumo voluntario del animal se vea reducido, y por ende, pues vamos a tener dificultades, vamos a tener un animal lleno, pero un animal lleno no significa un animal nutrido, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Bien, yo les decía que la alternativa biotecnológica que les estoy planteando en este momento es la utilización de la fermentación en estado sólido. La fermentación en estado sólido, pues digamos que si vamos un poco a la historia, realmente ha sido una técnica, una tecnología utilizada desde hace muchísimo tiempo, muchísimos, muchísimos años. Quizás en ese momento, pues no se determinaba y no se sabía que era una fermentación en estado sólido, quizás no teníamos el conocimiento suficiente para saber qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que generaba las transformaciones allí. Ok, entonces la fermentación en estado sólido podemos, hay cosas tan sencillas como un pan o un queso, y eso en su proceso básico es una fermentación en estado sólido. Hay otros productos, bebidas fermentadas, ¿cierto? Y demás que pues básicamente digamos que podríamos hablar como antecedente, como referente histórico de la fermentación. Hay una definición que a mí me gusta mucho, la que da Echavarría, porque dice que realmente la fermentación en estado sólido, dice que consiste en hacer crecer un microorganismo. Esto es muy importante y ahí me voy a detener ahorita muchísimo, porque realmente la magia de toda la tecnología está en la posibilidad que nosotros tenemos de utilizar los microorganismos como esos bioacelerantes, como realmente ellos son, vuelvo y les repito, son los que generan la magia en esto, ¿ok? Y trataré de ser muy explícito en eso. Y simplemente, ¿qué es lo que hace? Dejamos ese microorganismo que trabaje sobre ese sustrato, llámese papa, para el ejemplo que estamos dando, y simplemente con otros componentes adicionales, como una fuente de nitrógeno, las sales son fundamentales en todos los procesos fermentativos, ¿cierto? Y darle unas condiciones específicas, unas condiciones de humedad, unas condiciones de temperatura, de aireación, y algo muy importante relacionado con el pH, ¿ok? Quizás tendríamos el tiempo, quizás toda la hora que gentilmente me están regalando para solamente hablar específicamente de fermentación. Pero bueno, miremos, he querido hacer una breve reseña histórica de lo que se ha venido trabajando, tal vez el doctor Arabeleas Iglesias, ¿cierto? Quien tuve la fortuna de que haya sido uno de mis tutores dentro de mi tesis doctoral. Él desarrolla el primer producto de gran importancia y demás, que fue la sacharina, que es a base de caña de azúcar. De ahí en adelante, empiezan ellos a hacer un trabajo muy importante, especialmente en Cuba. La doctora Baliño también hace un trabajo interesantísimo con el bagazo de la caña. Pues como es lógico, estamos hablando de que la tecnología está para aplicarla específicamente en recursos locales. Y pues todos sabemos de la fortaleza que tiene Cuba con la caña de azúcar y por eso ellos arrancan específicamente en la base, la base de los trabajos iniciales fue básicamente la caña de azúcar. Les decía, la doctora Baliño fue mi otra tutora también, trabaja también sobre el bagazo y de ahí salen unas alternativas interesantísimas para utilizar esos residuos fibrosos como tal. De ahí en adelante, fíjense en ustedes la cantidad de posibilidades que hay. Aquí han trabajado sachaboniato, es decir, caña de azúcar boniato, caña de azúcar yuca, fresplátano, es decir, fermentaron todos los residuales de la cosecha del plátano, de la manzana, de la soya. Hay trabajos interesantísimos a nivel internacional también con soya. Nosotros iniciamos también con lo de la con frespapa. De ahí en adelante hay otros trabajos que también hemos realizado. Fíjense en ustedes también, donde tienen oportunidad, por ejemplo, el fruto del árbol del pan, que es una cosecha que se pierde casi en su totalidad. Tenemos frutas, el trabajo que hicimos con pera, un buen amigo también ecuatoriano, Luis Aguirre, que trabajó también su tesis de fermentación en café. Y el trabajo más reciente que nosotros tenemos en este momento es en unas combinaciones que hemos hecho en papa y zanahoria con unos resultados extraordinarios. Bien, como les decía, pues para ser un poquito más gráfico y para que ustedes se lleven una mejor idea, voy a centrarme en un residuo específico que es la papa, Solanum tuberosum, ¿cierto? Y que pues obviamente nos permite visualizar un poco de cómo funciona la tecnología, cuáles podrían ser esos alcances que pudiésemos llegar nosotros a tener con el uso de esos específicamente, con esos residuales de cosecha. Les recuerdo, estamos hablando que por lo menos el 30% de esta cosecha se pierde o no tiene básicamente un valor agregado, un valor económico como tal. Y eso, pues obviamente impacta terriblemente sobre el agronegocio de nuestros productores y demás. Las opciones que tenemos nosotros para la utilización de la papa, pues prácticamente que podríamos resumirla en estas tres opciones. La primera, como les decía, es la utilización del tubérculo como tal en fresco. Les decía las limitaciones que presenta especialmente por los factores de tipo antinutricional, que pueden ser superados con dos opciones. Y por eso quizá se han venido desarrollando y trabajando específicamente. Una, que es cocción, ¿cierto? Que se utilizan en la zona, por ejemplo, trabajan la cocción y es básicamente para dárselo especialmente a monogásticos, a cerdos, ¿cierto? Y ya funciona, pero piensen ustedes todo lo que significa el lavado, la cocción, todo lo, la mano de obra y demás que requiere específicamente esto. Adicional a eso, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es cuál es la conservación del producto que estamos nosotros teniendo. Entonces, eso es otra de las grandes limitantes que se tiene cuando tenemos residuales o residuos de cosecha y especialmente en fresco. Y una tercera opción interesante, ya les voy a mostrar, es lo del encilaje, el encilaje de la papa. Algunos, pues, hablan de, pues, que no, digamos, no se obtienen los resultados esperados. A veces termina siendo un poco costoso. Bueno, ahí yo tengo serias, digamos, discrepancias con eso y es lo que quiero mostrarles un poco más adelante. Bien, ¿cómo se hace? Básicamente nosotros partimos de esa papa de desecho, como les decía, de la de menor valor, es decir, la de menor tamaño, la que quizá en un momento dado tuvo un pequeño ataque por alguna, aquí tenemos mucho problema con la polilla de la papa, ¿cierto? La tesia solaníbora, que genera unos daños importantísimos en el tubérculo, pero son, desde que el daño no sea muy grande, se puede utilizar y lo podemos nosotros trabajar. Fíjense en ustedes que lo que, una de las cosas que quiero resaltar es la sencillez para el trabajo y en la tecnología como tal. Simplemente utilizamos una picadora, una moledora, esta es, pues, es picadora moledora, pero, pues, básicamente lo que nosotros necesitamos es disminuir el tamaño, obviamente, del producto y eso es lo que obtenemos acá, ¿verdad? Para que después vamos a mezclarla con los demás ingredientes. Ahora les voy a hablar cada uno de ellos, ¿cierto? Adicionamos, como decíamos, la magia de la que les hablaba, adicionamos, básicamente, un preparado microbiano que también nosotros lo desarrollamos para el producto como tal y logramos obtener esto. Es importante hacer una salvedad acá, porque, de pronto, para los que tienen alguna experiencia en el tema, dicen, ah, no, pues, pues, eso es lo mismo realmente y si nosotros lo presentamos así, pues, el, el, digamos que la gran distracción dicen, ah, eso es un encilaje, ¿cierto? Pero voy a mostrarles cuáles son las diferencias entre el encilaje y la fermentación como tal en estado sólido. ¿Qué hacemos nosotros con este producto? Simplemente nosotros, en campo, lo que hicimos fue, aprovechamos una construcción que estaba abandonada, ¿qué hicimos? Le pusimos plástico, ¿cierto? Para que nos generara un efecto ahí de un pequeño invernadero. Nosotros probamos en laboratorio que no necesitamos más de 20 grados centígrados y algo bien interesante, y es la primera diferencia, por favor, que quiero que tengan en cuenta, es que mientras un silo, ese silo de papal que yo les mostraba a ustedes, para poder estabilizarlo, necesita por lo menos de, de 28 a 30, de 26 a 30 días, dependiendo también las condiciones, mínimo para poder utilizarlo con los animales. Nosotros, este alimento, ¿cierto? En este pequeño fermentador, lo tenemos estabilizado en 48 horas. ¿Ok? Entonces, esa es la gran, una de las primeras grandes diferencias, como les decía, aquí les estoy mostrando, ya la prueba, básicamente, que se hizo, y de, de, con los animales como tal. ¿Qué tiene, entonces, el alimento como tal del que yo les estoy hablando? Que básicamente, nosotros lo hemos determinado como fez papa. Vamos a tener, prácticamente, casi el 70% del producto, pues, es papa, el alimento, ¿ok? Eso es importantísimo, porque es que estamos hablando, que necesitamos, la principal materia prima, tiene que ser, la más barata, y ojalá la que no nos cueste, la que tengamos nosotros en la finca. Les repito, esto puede ser diferente, puede ser sustituido por yuca, puede ser sustituido, como vimos, por boniato, puede ser sustituido por, por frutas. Bueno, una gran cantidad de opciones tenemos acá, ¿ok? Les repito, lo importante del tema es buscar, la mayor inclusión posible, de, de ese menor, de, digamos, que de ese, de esa materia prima, que nos cuesta, o es, o el que sea de la menor valor posible. Nosotros, finalmente, esta es la mezcla final del producto, utilizamos un 25% de harina de alfalfa, ya les voy a explicar por qué. Una fuente energética, que es la melaza, urea, el preparado microbiano, como les decía, este preparado microbiano, que pues, nosotros lo hemos determinado, que es un, un, un preparado microbiano, con actividad acidoláctica, es muy importante, porque, si ustedes ven, estos son bacterias acidolácticas, nosotros tenemos 99 millones de unidades formadoras de colonia por mililitro, ok, entonces, por eso, y si nosotros pensamos que lo que trabajamos nosotros en la inoculación inicial, que trabajamos fue lactobacillus, especialmente del brúquiz, streptococcus, termófilos, y demás, que adicional a eso, si ustedes conocen un poco del tema, o si quisieran profundizar, son microorganismos que tienen un potencial probiótico, ok, nosotros, pues, no, no estoy diciendo, aunque tenemos ya el soporte suficiente para decir que ese aditivo microbiano, que ese preparado microbiano, tiene un potencial probiótico, y, realmente, es la, la respuesta, en que ustedes, por lo que ustedes van a darse cuenta, que la respuesta en los animales es tan interesante, como les decía, una vez mezclamos eso, simplemente llevamos, fermentamos esto a 48 horas, y, por un tiempo de 20 grados centígrados, aquí puede surgir la primera pregunta, cierto, y, a los 48, perdón, ni a los 48 horas, podemos empezar a alimentar a nuestros animales, y aquí puede surgir la primera pregunta, en el sentido de decir, bueno, y si yo tengo una cantidad significativa de papa, o sea, que a los 48 horas, y si yo no puedo utilizar rápidamente, eso se me va a dañar, cierto, esa sería una primera pregunta, muy interesante, porque, nosotros, queremos es tener, un stock, cierto, de alimento, especialmente para las épocas difíciles, para las épocas de verano, para que, y, realmente, nosotros llevamos, hicimos un trabajo muy serio, de la dinámica de la fermentación del producto, y lo llevamos a 90 y 100 días, ese trabajo está publicado, ustedes en internet lo pueden buscar, se llama dinámica de fermentación del estado sólido de la papa, y, se pueden dar cuenta ustedes de lo que les estoy hablando, esto, es, rápidamente voy a explicarles, cómo funciona el proceso de un encilaje normal, para poder, empezar a diferenciar, entre un encilaje, y, en la fermentación en estado sólido, hay tres fases, básicamente, algunos hablan de una cuarta fase, pues, que ya sería cuando se abre, el, la bolsa del encilaje, y, pues, vamos a ver que hay condiciones distintas, en esa primera, lo primero que hay, fíjense en ustedes, estamos nosotros hablando, de unas variables que son importantísimas, vemos que cuando hay energía suficiente, estos glúcidos y demás, pues, vamos a ver que, efectivamente, el pH se mantiene, es decir, que hay comida suficiente, para los microorganismos y demás, allí presentes, en esta primera fase, también, mientras se agota el oxígeno, y después, fíjense en ustedes, que rápidamente empieza a descender el pH, es lo que, realmente buscamos, en un encilaje, es que, ojalá, lo más rápido posible, descendiera el pH, ¿por qué? Porque es que, eso es lo que nos va a garantizar, que, efectivamente, esos microorganismos, no deseados, ojo con eso, esos patógenos y demás, tenemos una gran ventaja, que, a pH bajos, ellos mueren, ¿ok? Entonces, eso es bien importante, y por eso es que se busca, que rápidamente descienda, pero, una de las cosas, que nosotros buscamos, en el, en la fermentación, es que esto, no se dé tan abrupto, nosotros queremos que haya, una estabilidad, relativa en el pH, claro, ello, va a descender, normalmente, un silo, puede estar entre 5, 3, 6, al final, de su pH, nosotros quisiéramos, que estuviera, pues, ojalá, por encima del 4, 5, y, de pronto, pues, no sé si al final, podemos, para que ustedes vieran algo, de las tablas de microbiología, y ver que, efectivamente, es un alimento, absolutamente inocuo, entonces, fíjense en ustedes, ya estamos hablando, que hay diferencias importantes, en el tiempo, de, de fermentación, cierto, de estabilización, del silo, y el, obviamente, la más importante, no es lo mismo, hablar de 30 días, hablar de 48 horas, sí, y, el comportamiento, especialmente, de esto, adicional a eso, nosotros, en el, en la fermentación, no tenemos que, sacar completamente, el oxígeno, el principal, enemigo, de un encilaje, es la presencia, del oxígeno, porque inmediatamente, va a generar putrefacción, ok, nosotros no, porque nuestras bacterias, son, normalmente, son facultativas, microaerobias, y demás, entonces, no tenemos que ser, tremendamente, estrictos, en sacar, en agotar, completamente, el oxígeno, y no necesitamos, y eso nos ayuda, a que no necesitemos, maquinaria adicional, ni nada de eso, para poder, nosotros utilizarla, ok, bueno, voy a irles contando, otras cosas adicionales, de esas grandes diferencias, fíjense en ustedes, un trabajo que hace Ruiz, en el 2006, y lo comparamos, con el trabajo nuestro, específicamente, en algo, bien interesante, fíjense en lo que, estamos hablando, ellos, llevaron, un silo de papa, más melaza, y alfalfa, que si ustedes recuerdan, son prácticamente, los mismos componentes, que nosotros tenemos, pero, lo único que tiene, la fermentación, en estado sólido, de la papa, aquí, esta fespapa, es que tiene, el preparado microbiano, ok, entonces, veamos la diferencia, miren, que hay diferencias sensibles, específicamente, en el pH, ok, fácilmente, de cinco, puntos porcentuales, o sea, 0,5, que pues, para nosotros, obviamente, es importantísimo, adicional a eso, estamos hablando, los mismos 60 días, pasamos de una proteína, del 12%, que pues, para un ensilaje, me parece que es una extraordinaria proteína, cierto, recuerden que, la papa, no tiene más del 2.5, hay, miren, hay reportes, que por ahí llegan hasta 4% de proteína, de ahí en adelante, créanme que, no es tan, tan, tan cierto eso, y nosotros, fíjense en ustedes, que en el mismo tiempo, llegamos casi a 19% de proteína bruta, ok, entonces, esto es muy importante, adicional a eso, la fibra, fíjense en ustedes, la fibra en detergente neutro, que para nosotros, para nuestros rumiantes, es importantísima, y va a mediar muchísimo, en la digestibilidad de nuestro alimento, ellos están cerca, a los 75%, mientras que nosotros, solo vamos a llegar al 53, 54%, ok, esto nos demuestra, esto es, nosotros, tenemos una digestibilidad, en el alimento, del 73, al 74%, para que ustedes tengan un parámetro, los concentrados comerciales, están entre un 76, a un 80%, los muy, muy buenos, ok, y algo interesantísimo, por favor, materia seca, es decir, que un silo, fíjense en ustedes, 28%, por ciento, de materia seca, por favor, recuerden, que estamos diciendo, que mejor dicho, tenemos el 32%, perdón, estamos diciendo, que si el 30% es materia seca, tenemos el 70% de la bolsa, que nosotros, a veces compramos, y a mí, me causa, bastante curiosidad, cuando la gente dice, uy, no, es que, el silo es muy barato, es que el alimento de ustedes, es muy costoso, pero es que el alimento, simplemente, el silo, están cargando, el 70% de la bolsa, es agua, agua, mientras que nosotros, tenemos invertido, lo contrario, ok, tenemos el 76%, es materia seca, ok, entonces, realmente, el porcentaje, de nosotros, de agua, es mínimo, y ahí es donde, empieza a verse, las grandes diferencias, entre el encilaje, y la fermentación, en estado sólido, como tal, yo les decía, que realmente, la magia, y donde podemos nosotros, llegar, es por, la adición, de los preparados, microbianos, este, la, la, digamos, los componentes, que se trabajaron, una fuente energética, de que es la melaza, una fuente también adicional, de, de, de energía, desde el punto de vista, usamos maíz, como fuente, fríjol, como, como fuente proteica, úrea, como nitrógeno no proteico, sulfato, trabajamos, una premezcla mineral, y aquí, en esto, que yo llamo el yogur, que pues, básicamente, nosotros, partimos, de la elaboración, de un yogur, para hacer, nuestro, nuestro preparado, microbiano, y, básicamente, el resto, del, del solvente, será, pues, agua, llegamos, entonces, como les decía, pues, esto simplemente, lo único que hacíamos, es, mezclamos todo, agitábamos, por 15 minutos, cada 8 horas, cierto, y a las 48 horas, nosotros, ya tenemos, un producto estabilizado, cierto, más o menos, con un pH, de 4.6, es lo que, en, en el promedio, que nos dio a nosotros, en los trabajos, que hemos hecho, y, como les decía, hemos probado, el preparado, microbiano, ya, no solo, adicionando, específicamente, en el alimento, ya lo hemos probado, también, con aves, adicionándolo, directamente, en el agua, de bebida, y, por eso, me atrevo, a decirles, que, nuestro preparado, microbiano, adicional a eso, tiene, un potencial, probiótico, muy interesante, la fibra, el, quería mostrarles, el, el, el tema, del material fibroso, utilizado, porque, realmente, la gran mayoría, como les decía, de, de esos residuos, que, podemos nosotros, tener, para trabajar, muchos de ellos, fíjense en ustedes, acaba de ser molida, la papa, y fíjense, la gran cantidad, de la exhibiación, que está teniendo, la cantidad de agua, que empieza a desprender, entonces, por eso, es importantísimo, mirar, y tener muy claro, qué tipo, de material fibroso, porque, el, la, lo que nosotros, necesitamos, en, con esa fuente, de material fibroso, precisamente, es evitar, este escurrimiento, y, lograr, obviamente, que la materia seca, de nuestro alimento, pues, sea, la adecuada, la óptima, específicamente, para la alimentación, especialmente, de nuestros rumiantes. Voy a mostrarles, algunos, simplemente, datos específicos, del trabajo, que se realizó, pues, realmente, como les decía, trabajando el 25%, de material fibroso, que es lo que hicimos nosotros, pues, simplemente, probamos, tres fuentes distintas, que estaban en la zona, que, económicamente, pues, no significaban, digamos, un impacto muy grande, dentro del alimento, y encontramos, que una de las opciones, era el salvado de trigo, la harina de alfalfa, y la harina de arroz, ok, es posible, que ustedes digan, uy, pero la harina de alfalfa, es muy costosa, para nosotros, lo que pasa, es que en la zona, se cultiva, sí, y, realmente, como les voy a demostrar, pues, realmente, fue la, el mejor comportamiento, y, efectivamente, pues, las mejores respuestas, se tuvieron, especialmente, con la harina de alfalfa. Miremos, entonces, lo primero, que muchas veces, nos preocupamos mucho, ¿no? Porque a nosotros, nos venden un concentrado, y un concentrado, ¿por qué? Pues, el costo, con el valor, del concentrado, comercial, nos lo miden, o lo tasan, específicamente, por el porcentaje, de proteína, que tenga ese alimento. Entonces, vimos, que el salvado de trigo, se comportó muy bien, sí, llegamos a tener, prácticamente, el 30% de proteína, eh, fíjense en ustedes, que un concentrado comercial, el mejor, está en 18%, más o menos, ¿no? Para rumiantes, y, pues, ahí empezamos a ver, una de las grandes diferencias. Curiosamente, ustedes pueden ver, y dicen, oiga, pero, ¿por qué usan la harina de alfalfa, si fue la de menor porcentaje? Ya les voy a demostrar, por qué. El 23%, que de todas maneras, ven un alimento, del 23% de proteína, pues, y con la energía, que se tiene, con la gran cantidad de, especialmente, de almidones, que tiene la papa, pues, vamos a tener un alimento, energético, proteico, de altísima digestibilidad, y, pues, vamos a mirar costos, y demás. ¿Qué es esto? Esto se llama proteína verdadera, y la proteína verdadera, básicamente, hace referencia, referencia, a ese porcentaje, de esta proteína, que para el caso específico, de nosotros, más o menos, se comportó, entre el 65, al 72%, este es el, alfalfa, quiere decir, que la alfalfa, tuvo, el mayor porcentaje, de proteína verdadera, para los que no estamos, familiarizados, con el término, proteína verdadera, hace referencia, a esa proteína pura, esa proteína, altamente digestible, y que viene específicamente, de la, de esa proteína, de origen microbiano, por el tiempo, no podría, digamos, ampliarme un poco más, quizás en las preguntas, si las hay, pero, quiero decirles, que de todas maneras, esto es una proteína, de altísimo valor, biológico, especialmente, y que observen ustedes, que, pues, realmente, los, los mejores, digamos, los mejores porcentajes, estuvieron acá, ¿cierto? pero, como les decía, vamos a tener un, en la presencia, de la proteína bruta, por lo, del 65 al 72%, yo les decía, que el material fibroso, pues, es fundamental, y por eso, decidí poner esta tabla, para mostrarles a ustedes, cómo era el comportamiento, fíjense, en ustedes, hablamos de la materia seca, que recuerden, es otra de las, de las principales diferencias, con el encilaje, recuerden que, mientras el silo, tiene el 70% de agua, nosotros tenemos, el 75%, de, de materia seca, ¿ok? Entonces, eso es, la principal diferencia, y es algo que ustedes, deben tener muy en cuenta, entonces, fíjense en ustedes, el mayor porcentaje, lo tuvimos, de materia seca, en la harina de alfalfa, los que quizás, tengan mayor conocimiento, van a decir, oiga, pero, pero, si de pronto, la materia seca, es muy alta, de pronto, la digestibilidad, se va a castigar, y resulta que, fíjense en ustedes, que, curiosamente, en la fibra de detergente neutra, ¿cierto? Que, la que decíamos, que es muy importante, para nuestros rumiantes, es el menor valor, observen, y algo importantísimo, que es el componente, de, digamos, de, casi que no digestible, de esa fibra, el menor valor, lo tiene, la harina de alfalfa, ok, con una diferencia, marcadísima, entonces, por eso, es que les decía, que, la harina de alfalfa, fue la de mejor comportamiento, y que, efectivamente, nos está garantizando, un alimento, que como les decía, puede estar superando, el 70% de la digestibilidad, para el caso específico, de nosotros, estuvo entre el 73, y el, y unos trabajos, hasta el 76, pero, el estandarizado, del 73%, miren ustedes, entonces, como hicimos el trabajo, con los animales, llevamos, básicamente, a unos animales, de ordeño, animales, que ya habían pasado, el pico de producción, porque el pico de producción, pues, simplemente, no es tan fácil, a veces, probar, y que, nos pongan a disponible, la disponibilidad, de animales, muchas veces, en los primeros, digamos, estadios, de las lactancias, porque, pues, hay el temor, de que, no se conoce, cómo es el comportamiento, del producto, y, y, y el temor del ganadero, puede ser, no, pues, espere, porque, qué tal, me castigue la leche, y tienen absolutamente, todo el, el derecho, a pensarlo, entonces, como les decía, lo que nosotros hicimos, fue una suplementación, cierto, de tipo estratégico, nosotros, en los ordeños, que hicimos, nosotros, utilizamos un concentrado, de alta gama, cierto, un concentrado comercial, y lo enfrentamos, lo enfrentamos, partimos, de 6 gramos, por kilogramo, de peso vivo, del animal, ya les digo el porqué, y, lo enfrentamos, a otro 6%, a otro 6 gramos, por kilogramo, de peso vivo, y, y lo aumentamos un poco, a ver qué pasaba, ok, esto, pues, realmente, esto es un trabajo, que duró 3 meses, sí, que hicimos, una rotación, en cada uno, de los grupos de animales, rotó por los 3, por las 3, tratamientos, y observemos, cuáles fueron, los principales respuestas, como tal, primero, como les decía, peso, importantísimo, dice, bueno, que mi animal, no me pierda peso, cierto, es una de las principales, digamos, inquietudes, que pueden llegar a tener, obviamente, los ganaderos, observen ustedes, que estadísticamente, no hubo diferencias, ok, sin embargo, sin embargo, observen que, nosotros estuvimos, siempre por encima, del peso, de los, de los animales, que consumieron, el concentrado, como tal, ok, qué pasó, con la producción, importantísimo, cierto, dice, pues, era lo que más nos interesaba, no hubo diferencia estadística, qué significa eso, pues, que podríamos decir, que darles concentrado, o darles el nuestro, simplemente, tenía exactamente, el mismo efecto, pero no es tan cierto, porque si bien es cierto, estadísticamente, no hay diferencia, numéricamente, sí, y si nosotros decimos, que casi hay 1.5 más, litros día, en, con el alimento, específicamente, con los 6 gramos, por kilogramo, de peso vivo, para que ustedes, visualicen esos 6 gramos, por kilogramo, si mi vaca, tiene 500 kilos, cierto, yo le tengo que dar, 3 kilos al día, del alimento, entonces, le damos, la mitad en el, en el, en el ordeño de la mañana, la mitad en el ordeño de la tarde, y obtuvimos un, un kilo, 1.5 kilogramos más de leche, por favor, si eso lo multiplicamos, por el número de animales, pues, claro que, de pronto, estadísticamente, no haya diferencia, pero numéricamente, para nosotros, va a ser muy, muy importante, yo les decía, que, de dónde sale, el 6 gramos, por kilogramo, realmente, en trabajos que hizo el doctor, Arabel, en desde el año 83, y posterior a eso, Macollum, en el 87, ellos vieron que, efectivamente, animales que están en pastoreo, esto es muy importante, porque, eran vacas que consumían, quicuyo, peniceto, un clandestino, un cierto, a voluntad, y simplemente, se les suplementaba, en el momento de los ordeños, ellos dicen, y conformaron, desde el doctor Arabel, decía, que 6 gramos, por kilogramo, de peso vivo, era suficiente, para un, un, para dar, a, un suplemento, a un animal, sin que, generara ningún tipo, de, digamos, de afectación, a su celulólisis, natural, digámoslo así, a nivel ruminal, entonces, por eso se tomó, y fíjense en ustedes, que por lo menos, a nivel de producción, y si ustedes recuerdan, pues, 6 gramos, por kilogramo, de peso vivo, es el que ha dado, las mejores respuestas, algo importante, ¿no? Listo, que, que pasó con el peso del animal, que, que pasó con la producción, y algo muy importante, la composición, porque es que a mí también me pagan por la composición, y la calidad de la leche, ¿verdad? Entonces, esa composición, vimos que, efectivamente, tampoco hay diferencias estadísticas, ¿ok? entonces, no, efectivamente, realmente, también, nosotros tuvimos, los mejores, porcentajes de gracia, de grasa, de proteína, también, ¿cierto? Pero algo importantísimo, porque, a nivel de los ganaderos, existe, un, una creencia, muy arraigada, que dice, el problema de utilizar alimentos fermentados, es que me acidifica la leche, y, observen ustedes, no hubo diferencia, fíjense, todo lo contrario, realmente, nosotros estuvimos siempre, por debajo, del, del, del porcentaje de pH, que se tenía, con el alimento comercial, entonces, ahí se, también se, se desmitifica, también, el tema, específicamente, el problema, hoy, en la ganadería, y no hablo solo, por la ganadería, específicamente, en Colombia, sé que uno de los grandes problemas, que nosotros tenemos, en, en nuestros sistemas ganaderos, obviamente, son los costos de producción, si, nosotros, tenemos, disparado, los costos de producción, como les decía, la, la altísima dependencia, de esos insumos externos, específicamente, en lo que es el costo, de los, del alimento balanceado, pues, hace que, que muchas veces, la rentabilidad, pues, nos quede ahí, cierto, dentro de nuestro negocio, como tal, y es, así, y es tan así, que, pues, fíjense en ustedes, que nosotros, logramos obtener, un kilo, sobre los 28 centavos, de dólar, mientras, que el concentrado, rondaba, sobre los 50 centavos, hoy, puede estar un poco más, obviamente, es decir, que tenemos, un diferencial, que, realmente, casi, que, así, nuestro alimento, si, así, la fespapa, no hubiera, incrementado, ese litro y medio, de leche, pues, que necesariamente, va a reflejar, sobre nuestros costos, obviamente, y sobre nuestra rentabilidad, específicamente, si nosotros, solo tuviésemos, este diferencial, en el costo, del alimento, que sabemos, que fácilmente, para la, la, la ganadería, pues, puede estar, entre el 45 al 60, y hay autores, que hablan, hasta de mucho más, cierto, pero, siendo generosos, entre el 45, y el 60 por ciento, de los costos, se lo lleva, muchas veces, el alimento, entonces, piensen ustedes, simplemente, si nosotros, llegamos a tener, esta gran diferencia, cierto, que, pues, casi, que estaría, viabilizando, realmente, la tecnología, como tal, finalmente, quise, cerrar, con un par de, diapositivas, y algo muy importante, que Fao dice, oiga, hay algo muy importante, para cuando nosotros, desarrollamos, y definimos, lo que, se determinaría, como, como la adopción, de esa tecnología, que necesitamos, para que una tecnología, realmente, impacte, especialmente, pues, a los productores, lo primero que dicen ellos, tener un bajo nivel, de inversión, recuerden, primero, estamos trabajando, recursos locales, estamos trabajando, residuos, que normalmente, no tienen, valor económico, y tercero, que el, el ideal, es que sería, es que lo utilicemos, dentro de los, lo que nos sobre, dentro de la finca, o por lo menos, si no dentro de la finca, en la región, muy, muy importante, segundo, que necesitamos, tecnologías simples, fíjense, que aquí, no hay, no estamos, utilizando, simplemente, lo único, que trabajamos, una picadora, cierto, bueno, si yo no tengo, una mezcladora, y tengo la posibilidad, de, es que tengo en la finca, una mezcladora de cemento, me funciona, y me funciona, perfecto, para eso, y si no lo tengo, lo puedo picar, con un machete, y simplemente, apala, cierto, poder nosotros, hacer las mezclas, y obtenerlo, como tal, es decir, la tecnología, es muy sencilla, ok, es decir, que necesitamos, podemos utilizar, equipos, e insumos locales, es lo que les estoy diciendo, verdad, que no, puede haber, no, inducir a riesgos, ni ser peligrosa, dice la FAO, fíjense en ustedes, que todo lo que estamos trabajando, es una tecnología limpia, es una tecnología, que, ah, pero alguien puede decir, oiga, pero ustedes están manipulando, microorganismos, sí, estamos manipulando, microorganismos, que son benéficos, estamos especialmente, trabajando con bacterias, acidolácticas, que tienen adicional, a eso, un potencial, desde el punto de vista, digamos, probiótico, probiótico probado, como tal, y finalmente, que tiene que aportar, pues obviamente, ingresos, cierto, que tiene que ser rentable, porque, pues, para qué sacamos una tecnología, si en el momento, no podría llegar a ser, pues obviamente, a tener el impacto, más importante, que sería, la parte económica, finalmente, solo quería decirles, que la fermentación, en estado sólido, primero, pues es una opción, es una alternativa, biotecnológica, muy importante, y fíjese que, a veces hablamos de biotecnología, y nos asustamos, ¿no? Pensamos que la biotecnología, es muy compleja, y resulta que la biotecnología, es tan sencilla, como lo que vimos, hoy, eso es biotecnología, ok, biotecnología sencilla, biotecnología aplicada, cierto, que es económica, además, muy importante, y adicional, ambientalmente sostenible, recuerden que eso es, bien, bien importante, que eso, para nosotros, hoy es un parámetro, absolutamente decisivo, que, definitivamente, nuestras tecnologías, tienen que apuntar, a la protección, del medio ambiente, específicamente, y, finalmente, pues, obviamente, es poder utilizar, una serie de fuentes, una serie de fuentes, que, pues, para nosotros, son, muy importantes, que serían, nuestros residuales, de cosecha, muchas gracias, a todos, agradezco, muchísimo, la oportunidad, que me dio, el canal, de ganadería tropical, paso a paso, y, bueno, Polo, escucho, la, bueno, ya, bueno, ya, Estamos aquí, muchas gracias, excelente, bueno, tuvo, una muy buena audiencia, Luis Miguel, la verdad, que es un tema muy interesante, y hay algunas preguntas, de muchas personas, que se conectaron, bueno, hoy día, hoy día, jugó Colombia, ¿no? porque, bueno, la mayoría de los, de las personas que se conectaron, fue Colombia, ¿no? parecía que jugaba el equipo colombiano en el mundial, todos, de todas las ciudades de Colombia, pero bueno, en todo caso, también había amigos de Panamá, de México, de Ecuador, por supuesto, también, ya están pidiendo su correo, sus teléfonos, sus contactos, pero bueno, en primer lugar, vamos con las preguntas, aquí tenemos la primerita, bueno, está el doctor Germán Humberto González Díaz, buenas tardes, dice, vamos a ponerle en pantalla esta pregunta, vamos a ir desde atrás hacia adelante, y dice, la verdad que producir es costoso, por los gobiernos, no le han apuntado al campo, como Francia, esto es algo que tenemos en Latinoamérica, bueno, es más que todo, un comentario del doctor Jorge Humberto, muchas gracias, vamos a ver, vamos a ver, aquí tenemos una pregunta, otra pregunta interesante, el doctor Juan Luis Cedeño, dice, ¿podría comentarnos alguna experiencia práctica, acerca del aprovechamiento de tubérculos, de zonas de trópico bajo, como el boniato, o la yuca, con la metodología FES? Sí, recuerden, FES es fermentación en estado sólido, básicamente, sí, efectivamente, agradezco la pregunta, de Juan Luis, básicamente, si, si tú puedes, pues, como la presentación quedará, ahí están las referencias, en las primeras diapositivas, donde, en algunos trabajos, donde tú puedes encontrar muchísima información, especialmente con boniato, sí, con yuca se ha trabajado muchísimas cosas, muy, muy interesantes, es que la yuca, realmente, nos aporta todo, ¿no? Porque tenemos, tenemos la raíz, el tubérculo como tal, que es, pues, obviamente, una fuente energética, interesantísima, tenemos el follaje de yuca, pues, que puede llegar a superar el 23% de proteína, ¿cierto? Y cuando lo mezclamos con tallos y demás, pues, fácilmente puede estar superando el 17% de proteína, piensa en eso, y ya tenemos ahí un potencial inmenso, inmenso para poder trabajarlo, y como les decía, nosotros podríamos, dentro de la tecnología, utilizar el tubérculo, utilizar el follaje, ¿cierto? Hacer una mezcla con eso, quizás, nos ayude en la fuente de fibra y demás, y simplemente alguna, alguna harina que normalmente, podamos tener de fácil acceso, y especialmente que sea económica, y podemos tener unos resultados, absolutamente extraordinarios, la gran mayoría de esos alimentos, siempre están por encima del 20, 22% de proteína, lo cual, pues, es una extraordinaria opción, opción, realmente, el Trópico Bajo tiene una ventaja, y es que, pues, tenemos mayor diversidad, realmente, desde el punto de vista, de materias primas, que, a veces, nos vemos más limitados, nosotros, en el clima frío. Correcto, Luis Miguel, bueno, aquí hay una pregunta interesante, y sobre todo, en el Trópico Bajo, donde tenemos muchas opciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, que si se podría utilizar, la cáscara de cacao, y otras cáscaras, como la de plátano, y bueno, hay muchas más que nosotros tenemos, a ver, ¿qué nos podría contar al respecto? Claro, Esteban, si tú, me remito también nuevamente, a las primeras diapositivas, ahí puedes encontrar, específicamente, trabajos que sean, no, con plátano, banano, se ha hecho unos trabajos extraordinarios, cacao, también se ha fermentado cacao, un gran amigo, compañero, también ecuatoriano, Luis Aguirre, también ha trabajado, la parte de, de, de lo de café, cierto, con también, esa pulpa de café, y demás, con unos resultados, absolutamente extraordinarios. Muy bueno, bueno, aquí hay otro comentario, pregunta, del doctor Juan Luis, también dice, que los tubérculos, como la papa, se pueden aprovechar, para elaboración de hidroxilos, en canecas, o tanques sellados, al final, con aceite, para garantizar, condiciones óptimas, de fermentación, que nos puede decir al respecto. Sí, sí, claro, sí, dentro de la tecnología, pues está, el, el encilaje líquido, realmente, nosotros hemos hecho, modificaciones, eh, digamos, que, lo que, yo tengo un trabajo, que se, se llama, yo lo determiné, como yogur papa, sí, que precisamente, es, hacer una modificación, a, a los encilajes sencillos, como lo está, eh, describiendo Juan Luis, pero nosotros, inoculando, con el preparado microbiano, y tuvimos unas respuestas, muy, muy interesantes, lo que, la invitación sería, básicamente, Juan Luis, es que, eh, realmente, el, digamos que, desde el punto de vista, de, qué te diría yo, digamos, del rendimiento, y el, y la respuesta, siempre va a ser mejor, la, la, la fermentación, en estado sólido, que en estado líquido, pero bueno, hay que ver también, que de pronto, tú quieras utilizar, esa, ese, ese silo líquido, por ejemplo, para monogástricos, para cerdos, por ejemplo, cierto, y que, pues obviamente, hay trabajos también, muy, muy bonitos, muy interesantes, que se han hecho, eh, el doctor Lescano, y ustedes pueden encontrar ahí, yo, ellos trabajaron, también en yuca, con un encilaje líquido, y con unas respuestas, muy, muy bonitas, muy interesantes, especialmente en monogástricos. Usted fue muy claro, en el tema de, de la materia seca, ¿no? Porque, acá, eh, hubo un, una fiebre, digamos, del, del encilaje, eh, eh, porque, eh, el palmiste, es un producto, de la palma africana, que se lo utilizaba, en la época seca, pero hace un par de años, sufrió un problema grave, la planta, los cultivos, y el, el costo subió, eh, a 12, 13 dólares, cuando normalmente, se lo conseguía, 4, 5 dólares. De esto, se aprovecharon algunos, eh, productores, y comenzaron a hacer encilaje, para venderlo. Y, obviamente, que vendían el encilaje, por peso, pero no se daban cuenta, los ganaderos, obviamente, de que el encilaje, el 65, 70 por ciento, es agua. Es como vender banano, también, el banano tiene 85, 90 por ciento, de agua, ¿no? Y lo que usted nos recomienda, es una excelente tecnología. Asimismo, hacíamos nosotros, sí, los líquidos, eh, con, para conservar la cáscara de plátano, ¿no? Que, eh, acá se, no sé, bueno, se desperdicia, se utiliza también, pero, en las grandes fábricas, se podría traer, para almacenarla, ¿no? Y con su tecnología, sería mucho más fácil, porque tenemos mayor cantidad de materia seca, que en efecto es lo que buscamos, no vamos a pagar por agua, porque el agua la conseguimos de otra forma, ¿verdad? Es una forma costosísima de pagar el agua, realmente, porque, y lo que yo les decía dentro de la presentación, la gente se va muy entusiasmada, porque es que compra un silo muy económico, y se les olvida que, de los 40 kilos que se ponen en el hombro, pues, realmente, el 70 por ciento, es agua, ¿ok? Entonces, eso realmente, y si ustedes ven que en la tecnología propuesta, nosotros estamos invirtiendo completamente, estamos diciendo que mínimo el 70 por ciento es materia seca, es decir, que los porcentajes de nosotros nunca realmente superaron el 25 por ciento de agua, y eso, pues, ya lo, por eso es que podemos, con toda tranquilidad, decir que podemos enfrentarnos a un alimento comercial, sin mayor dificultad, porque tenemos la composición, es decir, la calidad microbiológica, perdón, la calidad nutricional, y algo muy, muy importante, como también les decía, que, pues, por efecto de tiempo, pues, hubiese querido mostrarles más cosas, pero, la calidad microbiológica también es extraordinaria, tenemos unos, sigue manteniéndose después de la fermentación, como les decía, unos, unos, unos niveles de, de, de bacterias, especialmente de ácido lácticas, altísimo, altísimas, y, como les decía, pues, es gracias a, al preparado, que es lo que nos... Muy buena digestibilidad, que eso me llamó mucho la atención, la digestibilidad es buenísima, es fantástica, y hace que pueda consumir mucho más el bovino, el producto, y de esa forma producir más, ¿no? Eso, eso es fundamental. Y mira, Polo, una cosa importante, y es que nosotros, también estamos dándole soporte a esos trabajos, que había hecho el doctor Arabel, desde hace muchos años, y decir que, para nosotros, para nuestra ganadería en pastoreo, es suficiente, con un alimento de esta calidad, es suficiente, en lo que yo les decía, seis gramos por kilogramo de peso vivo, sería suficiente, para poder nosotros garantizar, un desarrollo de nuestros animales, y que nos expresen todo el potencial, desde el punto de vista, sea leche, carne, lo que sea, pues de todas maneras, tenemos una oportunidad, bien interesante ahí. Bueno, doctor, el llamado a la acción, ¿cómo se lo podría hacer? Aquí hay la pregunta de Mario Pinzón, ¿este producto se encuentra en el mercado en Colombia? ¿Cómo se lo podría concretar? Bueno, no, nosotros, realmente lo estamos trabajando, en finca, lo que pasa es que, voy a ser bien honesto con ustedes, el trámite, desde el punto de vista, del registro sanitario, y todo ese tema, es complejo, y eso es lo que nos ha limitado, un poco, para sacarlo al mercado como tal, ok, pero, igual, ustedes tienen mis datos, y demás, si quisieran adicionalmente, más información. Bueno, pero usted, es decir, usted podría dar el asesoramiento, para que lo construyan, lo hagan, lo puede vender, así no tenga el registro sanitario, y acá en Ecuador, ¿cómo podríamos hacer? Porque acá en Ecuador, o en México, o en Panamá también, en algún momento, se podría hacer. En Ecuador, pues, ahí, en, en el chimborazo, está el doctor, Bayron Díaz, está el doctor, a ver, Luis Flores, está Aguirre, en, en, más hacia, ¿cómo se llama? En la universidad, ahora se me olvidó, pues, ellos han venido trabajando la tecnología, ellos, pues, les están desarrollando, el doctor Bayron Díaz, pues, es una persona, de una experiencia maravillosa, que, pues, obviamente, manejan el, el concepto, bastante bien, claro que sí. Bueno, interesante, bueno, otra de las cosas, de los puntos claves, y que lo conversamos, lo conversábamos previo, a la entrevista, es de que este tipo de subproductos, se lo puede combinar, obviamente, con pastoreo, lo que no estamos de acuerdo, aquí en el canal de ganadería tropical, paso a paso, es hacer estabulados, que el ganado se encierre, que se haga corrales de engordes, y ahí se provea este tipo de alimentos, sino que, se lo puede hacer tranquilamente en potreros, incluso, cuando no tienen nada que comer, en sus potreros, usted puede dar este tipo de productos, o el producto que tenga a la mano, dentro de los potreros, haciendo una rotación similar, porque usted va a dejar bostas, y orines, en ese, en ese terreno, ¿no? Y eso es lo que buscamos, de que se regenere el suelo, ¿cuál es su opinión al respecto? No, yo, yo también soy un convencido, desde hace mucho tiempo, de trabajar sobre tecnologías limpias, en ganadería, y precisamente, yo veo que, el modelo, lo del cuadro, a mí me parece maravilloso, realmente, me parece que, esas son las tecnologías, que necesitamos nosotros, en el trópico, realmente, y que esta alternativa, que nosotros estamos planteando, en este momento, pues precisamente, es para eso, como tú lo decías, nosotros, el trabajo, y lo que se ha desarrollado, son animales en pastoreo, ¿sí? Son animales, que salen, a buscar su comida, que la base, está en el forraje, y que simplemente, nosotros, estamos haciendo, una suplementación estratégica, que básicamente, lo estaríamos haciendo, con este tipo de subproductos, ¿ok? Entonces, como les decía, pero, pero la base, tiene que ser, exactamente, sobre los principios, que ustedes, defienden específicamente, y que para mí, también, son absolutamente claros, y es que, tenemos que hacer el paso, a una ganadería, sostenible, y esa ganadería, regenerativa, precisamente, nos está mostrando, esa opción, y esa alternativa, específicamente, para nuestro trópico. Correcto, perfecto, bueno, aquí hay otra pregunta, interesante, ¿qué tan viable, es peletizar, la FES? Sí, por supuesto, por supuesto, pues, piensa tú, que uno de los grandes problemas, es el manejo de la humedad, ¿verdad? Y si nosotros, pues, tenemos una humedad, relativamente tan baja, pues, el proceso, es muy fácil, para poder llevarlo, a peletización, habría que hacer, algunos ajustes, seguramente, ajustes, que básicamente, serían, aumentar, la cantidad, pues, del aglutinante, como tal, la melaza, o qué sé yo, cierto, que pudiésemos, pues, para el proceso, como tal, pero, mira, nosotros hicimos, algunos, un acercamiento, con el tema, de la peletización, y nos dimos cuenta, que realmente, la peletización, digamos, que el impacto grande, de la peletización, es para el mercado, realmente, cierto, para venderlo, porque, para que la gente, cambiar un poquitico, el esquema, de que, uy, no, usted me está vendiendo, un silo, en cambio, si yo se lo presento, peletizado, me va a decir, ah, es que eso es un concentrado, es un alimento concentrado, yo, yo te invitaría, a que hicieras, a hacer las pruebas, y vas a ver, que primero, económicamente, va a ser mucho más, favorable, y que, el tema, de que sea, o no peletizado, pues, no, realmente, no hay impacto, porque, la digestibilidad, es muy, muy alta, entonces, no hay lío con eso. Bueno, otra pregunta, también interesante, la mejor forma, de ensilar la fruta, el mango, ¿cómo sería? Bueno, es que, mira que, el problema del mango, es la pepa, cierto, nosotros, nosotros hemos trabajado aquí, por ejemplo, el durazno, la ciruela, que también nosotros, en la zona, pues, son productos, que se pierden, no imaginas, y ahí sí, que se supera, el 30% de la cosecha, pero, uno de los grandes limitantes, y una de las grandes, dificultades, que se tienen, normalmente, es el problema, de la pepa, sí, entonces, primero, habría que buscar, una forma, de despulpar, cierto, y les cuento, las frutas, hemos llegado, a 28, 29% de proteína, ya estabilizado el alimento, es impresionante, y pues, obviamente, un alimento, especialmente energético, maravilloso, y el mango, podría ser, es una de esas opciones, pero, primero, hay que buscar, tecnológicamente, cómo despulpar, como les decía, porque la pepa, obviamente, vamos a tener dificultades, con eso, esa fue la bondad, que tuvimos nosotros, cuando trabajamos la pera, porque la pera, al no tener, pues, el problema de la pepa, pues, simplemente, se trabaja todo, dentro del, dentro del producto, se, se, se muele todo, y por eso, realmente, ahí hay un trabajo, muy bonito, en la revista de Corpoica, de aquí, de Colombia, que, que está publicado, en la pepa, para que ustedes, puedan, de pronto, observar, cómo trabajamos, básicamente, la parte de fruta. Y en cítricos, cómo funcionaría en cítricos, acá hay mucho desperdicio, de cítricos, en el trópico, cómo funcionaría en cítricos, funcionaría bien? Por supuesto, claro, mira, Polo, realmente, la tecnología está, para cualquier tipo, de su producto, realmente, los cítricos, aún más, hay unos trabajos, con naranja, maravillosos, también, utilizando cáscara, también, ¿no? Obviamente, no sólo porque, hay una oportunidad, grandísima, y es cuando hay agroindustria, que esa es otra opción, maravillosa, porque, claro, ya no se entregan, casi procesado, cierto, y, pero entonces, ahí, a veces, cuando hay agroindustria, y demás, de jugos, y demás, pues, hay un, hay un residual interesante, ahí, que es, pues, obviamente, la pulpa, pero, pero, el ideal, es que nosotros, podamos trabajar todo, que podamos meterlo, con la cáscara, con las pepas, con, o sea, porque es que eso, nos va a disminuir, en últimas costos, y lo que estamos buscando, es que la tecnología, sea, lo más sencilla posible, para que pueda ser, accesible a todo el mundo. Correcto, el doctor Germán Humberto González, dice, ¿qué me puede comentar, sobre el palmiste, con repila de maíz? Bueno, pues, ahí, el palmiste, pues, realmente, digamos, que eso son mezclas, digamos, que se utilizan, tradicionalmente, en la alimentación, el problema, de lo que, lo tú mismo, lo estabas, digamos, esbozando, hace un momento, es, a veces, son los costos, de esas materias primas, y como les decía yo, al principio, es también la disponibilidad, porque, pues, el ideal, tampoco, es que nosotros, estemos cambiándole, cada ocho días, el alimento, a nuestros animales, cierto, pero, obviamente, pues, el ideal, sería, que tratemos nosotros, de tener, una, un, digamos, una, una materia prima, que sea, de muy fácil acceso, pero muy importante, es que sea económica, porque, si no, pues, digamos, que se pierde, una de las grandes bondades, necesariamente, dentro de la tecnología, que, pues, es el manejo, de los costos de producción. Correcto, doctor, ¿es posible que el FES, se puede aplicar, al encilaje de pasto de corte, regras? Claro, claro que sí, por supuesto, pero entonces, rompemos el esquema, del encilaje, ¿ves? Sino que, lo que vamos a hacer, es una fermentación, en estado sólido, en la cual, vamos a utilizar, como, como fibra, cierto, como aporte de fibra, por eso les decía, que es tan importante, saber, qué tipo, de material, qué tipo de residuo, yo tengo, si yo tengo un residuo, que como en el caso de la papa, que tienen muy poca fibra, realmente, que tienen, que su porcentaje de agua es muy alto, pues, será maravilloso, primero, tenemos que buscar un material secante, que a veces, ese es el problema, de los forrajes, cierto, de las gramíneas, que a veces, tenemos el inconveniente, es que, es muy factible, que nuestro, nuestro alimento, quede muy húmedo, y eso nos puede traer problemas, especialmente, en, en, en el, en la durabilidad del producto, cierto, en esa, en esa, en esa dinámica de preservación del producto, entonces, porque es, lo que, la invitación de que yo le, le haría, es que utilice, el forraje, cierto, pero necesariamente, adicione una harina, para controlar un poquitico, especialmente la humedad, pero claro, que se puede hacerlo, y enriquecemos, y rompemos el concepto del silo, no, es más, lo que yo quisiera hoy contarle, recalcar en ese sentido. Perfecto, por ahí dice, Iván Camilo Henao, ¿qué tan significativo sería el cambio de la harina de frejol, por otra leguminosa, en la cantidad, del preparado microbiano? Bueno, bien, un saludo para Iván, sí, realmente, efectivamente, nosotros, dentro del preparado microbiano, lo que necesitamos, es tener una, fuente proteica, y, básicamente, hay que probar muchas cosas, sí, nosotros iniciamos, los primeros trabajos, con base, en el desarrollo, del preparado microbiano, que, estandarizó el doctor, Arabele Lías, que, que era, el Vitafer, y ellos trabajaban, como fuente específica, la soya, en el caso de nosotros, no funcionó, no funcionó, porque, es posible, que, el tipo de soya, que nosotros, trabajamos, o tenemos, nosotros, o teníamos disponible, quizás, era, era, rápidamente, se amonificaba, tremendo, o sea, el contenido, de, de, de ese componente, de nitrogenado, era muy alto, y, y no, no nos funcionó, realmente, el fríjol, es una excelente opción, y hay, garbanzo, hay que buscar, otras alternativas, que pudiesen ser, en eso, hay muchas cosas, realmente, no hay limitación, qué es lo que hay que hacer, constancia, trabajo, hay que, probar, la estandarización, a veces, de los preparados, microbianos, no son tan sencillos, nosotros, llevó algo más de un año, puedes llegar, a decir, venga, ya tenemos, realmente, la tecnología, para poder nosotros, estandarizar, el preparado, correcto, aquí, Fernando Orteaga, un médico veterinario, de acá de Ecuador, dice, que en el proceso, de la obtención, de la harina, de almidón, de la yuca, queda la cáscara, como, como podemos aprovechar, este subproducto, para alimentar al ganado, o tiene sus limitantes, bueno, sabíamos que tenía, una limitante, ¿no? Y habría que odiarla, para no tener, esos problemas, con el FES, sea más, más propensa, a alimentarla. Sí, sí, o sea, sabemos que, que los componentes, cianergénicos, que tiene la yuca, es complicado, y, pero, pero, la tecnología está, es sencillo de hacer, pero algo muy importante, y es que, Polo, realmente, en todos los trabajos, que hemos hecho, y en los que hemos visto, que se han, pues, han tenido la oportunidad, de medir específicamente, esos factores antinutricionales, realmente, la gran mayoría de ellos, realmente, se degradan, en el momento, en que se hace, la fermentación, en el proceso fermentativo, la gran mayoría, por ejemplo, en el trabajo que se hizo, que, en el, en el, en el 2015, que se trabajó específicamente, lo del fruto del árbol del pan, por ejemplo, ellos midieron, esos, midieron varios, varios, digamos, factores antinutricionales, y, resultó que, en el proceso fermentativo, realmente, controlaron completamente eso, y nosotros, no lo pudimos medir, taxativamente, pero, estamos seguros, que, que esos, que esos componentes, esos glicoalcaloides, la solanina, y la chaconina, de la papa, estamos seguros, que fue controlado, completamente, por la respuesta, que tuvimos nosotros, en los animales. Correcto, bueno, por ahí, Álvaro Camargo, dice, que, en mi área, hay posibilidad, de utilizar palmiste, ¿qué proceso nos recomienda, para que nos brinde, mayor rentabilidad, como pienso, para la ceba? Buscar mezclas, buscar mezclas, como te decía, a ver, Álvaro, la sugerencia puntual, podría llegar a ser, búscate un subproducto, que sea muy económico, que puedas adicionarle, también, dentro de ese porcentaje, una, un porcentaje importante, si es lo que quieres utilizar, el palmiste, porque, es posible que te salga, muy económico, porque, la disponibilidad, sea absoluta, bueno, y, pero siempre, hay que buscar, la estabilidad, pues, hay que buscar, un asesoramiento, necesariamente, de mirar, la composición, y demás, y buscar una estabilidad, y quizás, poder equilibrarlo, con alguna harina, sería como, ideal. Claro que sí, bueno, hay otras preguntas, interesantes, sobre, bueno, por aquí, Andrés Moreno dice, ahora sobre, sobre la cebolla cabezona, ¿cómo podría funcionar? También, de la cáscara de maracuyá, nos habla también, Fernando Arteaga, bueno, eso es lo principal. Digamos que, habría que mirar, con la cebolla, específicamente, pienso que, hay que tener en cuenta, varias cosas, una, la posibilidad, de, del sabor, en el alimento, ¿cierto? Que cuando nosotros, podamos hacer, nuestras pruebas de cafetería, con los animales, pues, es posible, que haya un rechazo grande, ¿cierto? Yo he conocido, experiencias, por ejemplo, cuando uno utiliza a veces, el mismo palmiste, en las vacas, especialmente de leche, que puede, dar un sabor, a la leche, ¿sí? Muchas veces, eso lo podemos corregir, simplemente, no dárselo, en el momento del ordeño, sino, démoselo después del ordeño, ¿ok? Y normalmente, se corrigen esos olores, y esos sabores, pueden ser, transmitidos, especialmente en leche. No tengo trabajo, no hemos hecho trabajos específicos, si es un producto, que se encuentra en la zona, y que realmente, valdría la pena, hacer una evaluación, recuerden que, el problema de la cebolla, pues, también, es un alimento, altamente suculento, que tiene un porcentaje, de agua, altísimo, ¿cierto? Y, habría que estudiarlo, un poco más, no me atrevería, a, a realmente, digamos, hablar un poco más, sobre eso, porque más allá, no lo conozco. Bueno, vámonos un poquito de historia, ¿no? Sabíamos, y bueno, los que están en ganadería regenerativa, lo conocen, que André Boazán, fue llevado a Cuba, y que lastimosamente, murió, muy temprano, en los años 60, aproximadamente. Luego de eso, vino, Tomás Preston, lo trajeron a Tomás Preston, como una alternativa, para ayudar a, a producir en forma sencilla, y económica, en el trópico cubano, ¿no? Perdón, pero Tomás Preston, hizo gran trabajo, sobre todo, con la utilización, de residuos, de cosechas, ¿no? Y tenemos un libro, al respecto, que nos, que nos ha ayudado bastante, ¿no? A nosotros, en los días, casas, en algún momento, tuvimos un módulo con él, cubano también, debe ser conocido, de su tutor, que nos comentaba anteriormente, y nos hablaba mucho, del caso de Tomás Preston, ¿qué tuvo que ver? Tomás Preston, ¿ya trabajó con esto? ¿o es una tecnología, más reciente, lo del FES? José Miguel, Luis Miguel. No, 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 claro, el doctor Preston, curiosamente, hace, tal vez, iniciando la pandemia, él, él, presentó un envío, muy interesante, con la Universidad, de, de Antioquia, si no estoy equivocado, y mostró, precisamente, trabajos, pues él no lo llama así, FES, pero, unos trabajos, en fermentación, de yuca, los que están, interesados, en la parte de yuca, el doctor Preston, ha hecho, unos trabajos, súper interesantes, con yuca, y, y básicamente, es eso, esa aplicación, de la tecnología, es, es, es lo que, básicamente, nosotros, hoy, estamos planteando, claro que sí, correcto, bueno, ahí tenemos muchas conexiones, tenemos a la doctora Carolina, Fonseca, que nos ha ayudado, también, a responder muchas preguntas, bueno, ella dice, que el sabor de la, de la cebolla, pasaría la leche, sería muy difícil, también, también, también tenemos a, Alejandro Lizondo, oficial, un saludo afectuoso, él tiene un canal de, de ganadería, muy interesante, así que, bienvenido, Alejandro, muchas gracias por estar aquí, bueno, esperemos, también, no hemos escuchado, también, preguntas de los amigos mexicanos, hemos escuchado de los colombianos, de los ecuatorianos, pero en México, hay algunos subproductos, y sobre todo, en la especie de cactus, que tienen ellos, que también se podría utilizar, no, no le he visto esa pregunta, pero debería salir de México, ¿no? para que la, Polo, ahí, precisamente, antes hablábamos, y un, un gran amigo, que, un mexicano, también, Hugo López, de la Universidad de Sinaloa, ellos, vienen trabajando, también, un trabajo, muy bonito, muy interesante, en residuos, altamente fibrosos, utilizando, hongos y enzimas, para hacer el desdoblamiento, de fibra, un trabajo, bien bonito, bien interesante, que vienen desarrollando, en todo este tema, muy chévere, del uso de residuos. Bueno, bueno, ha sido un tema, muy interesante, Luis Miguel, pero bueno, de todas maneras, quiero que nos reitere, sus contactos, nos puede decir, su número de teléfono, para los que lo pueden, anotar, y si no lo anotan, bueno, también voy a dejar, mi teléfono, muchos de ustedes, tienen mi teléfono, también, para que me escriban, y si usted autoriza, yo les puedo dar, su contacto, también, ¿no? Los que no lo pueden, los que no lo pueden hacer. Mira, en la última diapositiva, está, pues para que de pronto, alguien lo quiera revisar, están, mis correos electrónicos, y está, obviamente, el, mi teléfono, creo que es más 57, creo que es Colombia, 301, 430, 7667, ese es el teléfono, con el WhatsApp, o si ustedes quisieran llamar, cualquier cosa, con mucho gusto, mis correos, son, mi correo institucional, es muy fácil, porque es, luis.borraz, arroba, uptc.edu.co, y, el personal, es, lumivo, de Luis Miguel Borraz, lumivo, 30, arroba, gmail.com, entonces, pues, atento para cualquier inquietud, con el mayor gusto. Perfecto, bueno, nos quedan unos, unos minutitos, vamos a ver, bueno, ya nos pidieron los datos, lo que más nos han pedido, lo van a llamar, por este tema, justamente, bueno, bueno, aquí Alejandro, Alejandro, Martes, Isabel Cáceres, bueno, mandaba felicitaciones, para, por los grandes aportes, para el sector agropecuario, y Alejandro Elizondo, también, muchas felicidades, y un saludo. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, el día de hoy, la verdad que fue un tema muy interesante, diferente, y que va de la mano, con nuestra propuesta, nosotros aquí, en el canal de ganadería tropical, paso a paso, lo que proponemos, es hacer una ganadería regenerativa, recuperar los suelos, que los hemos maltratado, en los últimos 70 años, y también, no lo hemos hablado el día de hoy, pero, vamos hacia el rescate, de las razas criollas, que aunque el doctor Benetti, no le gusta llamarle razas criollas, es preferible llamarle, razas taurinas tropicales, pero bueno, perdón, y las taurinas tropicales, correcto, bueno, taurinas tropicales, y sus cruces, eso es lo que más proponemos, nosotros, en este canal de ganadería tropical, paso a paso, reiteramos el agradecimiento, para el doctor, Luis Miguel Borràs, ha sido un gusto, ojalá que en otra ocasión, también lo podamos tener, y también a todos quienes se conectaron, sus alumnos de maestría, de la universidad también, y todos sus compañeros, que el día de hoy estuvieron conectados, los invitamos también a suscribirse, a este canal de ganadería tropical, paso a paso, donde todos los martes, miércoles y sábado, tenemos programas en vivo, donde ustedes pueden escuchar, a expertos, como fue el caso de hoy, del doctor Luis Miguel Borràs Sandoval, muchas gracias doctor, sus palabras finales. Polo, muchísimas gracias, a ti por la invitación, realmente me sentí muy honrado, de que ustedes, hubiesen valorado mi trabajo, y pensar, que pues, podíamos aportar algo, a todo este gran movimiento, de la ganadería regenerativa, que tiene tanta importancia, para nosotros, en nuestras zonas tropicales, un abrazo muy fuerte, para todas las personas, que hoy nos acompañaron, específicamente, en la charla, y bueno, ojalá, tengamos una nueva oportunidad, quizá, y de poder volver a encontrarnos, y reitero, mis agradecimientos, y un abrazo caluroso, para todos, muchas gracias. Doctor, hay una preguntita final, ¿qué posibilidades tendríamos, de obtener, las diapositivas, me las podría enviar, para subirlas, al canal de Telegram, es decir, los que quisieran tenerlas, tendrían que unirse, al canal de Telegram, ahí está mi número de teléfono, para poder unirse, y ahí se las podemos compartir, ¿hay esa posibilidad? Claro, claro, pues yo, te envío a tu correo, pues, porque yo te había mandado, una primera acercamiento, pero hice unas pequeñas modificaciones, entonces, la definitiva, te la envío, cuanto antes, para que tú la puedas subir, con todo gusto, no hay ninguna, ninguna restricción. Perfecto, muy amable, muchas gracias doctor, reiteramos el agradecimiento, y ustedes amigos de Ganadería Tropical, paso a paso, se les agradece, por haberse conectado, que tengan una muy buena noche, hasta pronto. Un ratito se queda doctor, por favor, para despedirnos. Ok.